Gracias, buenos días. Bueno, pues, como es de conocimiento, hace ya casi dos meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 28 de junio, concluyó a través de una, al realizar una investigación, que no había elementos, no los hubo, para determinar que se habían afectado los derechos humanos de la persona que promovió dicha acusación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio vista al órgano interno de control de la Procuraduría, de la función pública, que estoy enterado que está realizando una investigación en el mismo sentido. A eso yo debo de comentar que yo he estado antes, ahora, durante y después totalmente dispuesto para que de manera inmediata yo pueda participar y contribuir con lo que se me solicite, de la misma manera como también yo he tomado a través de las medidas convenientes, a través y los subrayo de un despacho externo, para realizar lo que a derecho corresponde en mi caso. Yo soy el primer interesado, créanmelo, yo soy el primer interesado en que se conozca la verdad. Entonces, pues, esperaremos a esas investigaciones en lo administrativo y en lo que toque a las instancias correspondientes, si es el caso de lo judicial, pues yo estaré atento para también atenderlas, como yo he tomado las medidas desde hace también casi cinco meses.